Porque acá menos los quiere vivos. ¿Cree que Al-Parslan traiga a Yanis y lo pueda poner a los pies de nuestro gran sultán, mi bebé? Sí. Ya veremos, Akbilke. Que tenga éxito sin problemas. Eso es lo único que deseo. No lo logrará. Es difícil pasar las murallas de Vaspurakan. En un momento como este, los infieles están siendo cautelosos. El coraje. No se trata de calcular el resultado y esperar. Se trata de mantener todos los ideales y tener el peso del mundo sobre uno. ¿Puedo pasar, mi bebé? Pasa. Unos bandidos de negro armado se acercan a Bust. Los bandidos atacarán el palacio. Mi Shekber. Mi nieto. ¡Alisten ahora, mi caballo! Los infieles piensan que no pelearemos. Los leones no se extinguirán. Por no tener la ventaja. ¡Mis leones, ataquen! ¡Artuque! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! Libey, los caballos están allá. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!